¿En la cama? ¿Hacemos el estagio a la mía en la cama? Estoy... Se puede desvirtuar. Hola, gente. ¿Cómo va? Hoy empiezo el vlog un poquito tarde. Son casi las 7 de la tarde. Me desperté hoy muy temprano para editar el vlog de ayer. Después llevé a bañar a los perros. No le dejás jugar con Luis. Bueno, oiga, gente. ¿Cómo andan? Un día nuevo. Hoy, 9 de diciembre. 9 de diciembre. ¿Qué locura? Acá es que digo que estamos en diciembre y me sigo sorprendiendo, la verdad. Pero bueno, llegué a bañar a los perros porque tenía una baranda impresionante. Rocco, qué lorcito que tenés, ¿eh? Ahora están muy lindos, muy limpitos. Y edité todo el día. Me empezó a latir el cuerpo, amigo. Tipo, un momento estaba sentada en la computadora y me empezó a latir el brazo de una manera que dije, ¡ay, la mierda, amigo! Después me tiré a la cama y me empezó a latir la pierna. Dije, ¡ay, la mierda! Listo. La quedo acá. Así que dije, bueno, me voy a bañar para refrescar un toque, qué sé yo. Y ahora tengo hambre. Así que me voy a hacer, de las medialunas que quedaron de ayer, me voy a hacer dos medialunas. Y ahora cojamos ahí queso. ¡Salud! ¡Salud! Ya estamos, nos pedimos un burrito cada una. Ya estamos estrenando la primera comida en el Depto. Dale, voy. ¿Está bueno? Podría ser mejor. Pero está bueno. Mi video favorito de TikTok últimamente es la gente que come burritos. Las minas que comen los burritos están chorreando. ¿Lo calientes? No sé lo calientes. ¿Que les chorrea la salsa del burrito? No, no. Me la paso viendo esos videos, Mar. Este no está bueno, pero está bueno. Pero, Zafa. Me gustan las preguntas. Ya sé. Nunca me sé. No. Hacen más. ¿Buenas? Sí. Pero buenas. Bueno. ¿Buenas? No, yo boludo. Ah, es una pregunta buena. ¿Profundas? ¿O qué es una pregunta buena? ¿Profundas? Creativas. ¿Qué es lo que más entusiasmada estás por hacer en el momento? Porque todavía no estuviste sola en tu departamento. Mirá el porno con volumen. ¿En serio? Dale, boluda. ¿Qué puede ser? No vamos a hacer eso. Soy una degenerada. Ayer me emocioné. ¿Por eso? Sí. Claro. Estás con volumen. No lo abrí. Claro. Dejalo. Dejalo. No. Me emociona mucho poder crear mucho contenido, de verdad. Ah, bueno, bien. Como poder estar a full con todas mis luces prendidas para grabar, editar, streamear. Está seco. ¿Limón no tenés? Haca, me mudé recién. ¿Cómo te trajiste un limón? Ah, no, tengo un limón. ¿Qué sé yo? Te vas a ser limonero. ¿Cuál va a ser tu próximo video? Eso a la gente le reinteresa. Hola, volví. ¿Eso va a ser? Sí. O sea, no se va a comer así. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? Posible. Ni paso por el psiquiátrico. Dale. No. ¿Qué sentís? Cuando me ves. Oh, Dios. ¿Qué sentís cada vez que me das un beso? Ay, qué pesada. No, pero. No, no soy más pesada, no. No, me gusta la entrevista. No sé si yo. ¿Pero que sabes si también sé lo que vos sos pesada? No, te pones licensa. Y viste, vos sos intensa todo el día. Yo soy intensa dos veces al año y las dos veces al año te molesta. Algún día. ¿Podrías llegar a cortarme por mi intensidad? No. Ah, bueno. No te ruego de tanto. Sí, caí el techo. Dale, boluda. No, que yo estoy traumada con esto. Ay, me voy a poner a llorar. Bueno, gente, estamos agotadas. O sea, son casi la una de la mañana. Yo me desperté a las siete. Martes despertó a las seis. Yo estuve todo el día editando. Marti, todo el día modándose. Ve mi cara. Uy, ¿qué pasó? Vamos a darle la caca. Ay. Ay. Estadura. ¿Qué? Estadura. ¿La caca? Dale, Marti. Estadura, dura, bien dura. Pero tú sabes, ya tiene efectivo, dinero. Te traigo un regalo. Visa, qué chula. Te traigo un regalo. ¿Cuál? A ver, a ver. Es. Sí. Lo que quería. Quiero que me des una verdadera review. Vale, cerra la puerta y cuando abrís, la tengo puesta. Te dejo. ¿Qué dirá? A ver. Dale, va a estar en concha. ¿Qué pensará Marti Benza de los jeans de Kifre? Una duda que todos tenemos. Marti, decime la verdad, ¿eh? Tiene lo rico rico. ¿Tiene lo rico? Sí. ¿Qué cari, boludo? Clarita no teño. Ay, me re gusta, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 me re gusta. Me gusta que sea recto. Es recto. Sí, me encanta. Sí, lo voy a re usar, ¿eh? Justo calza. Lo apruebo. Mirá, también. Gracias. Compre en www.kifre.com.ar Sí. ¿Beni, querés hacer el tag de la novia? En la cama. ¿En la cama? Ah. ¿Hacemos el tag de la novia en la cama? Estoy. Se puede desvirtuar. Bienvenidos, amigos. Un día más. Hoy les traemos el tag de la novia. Tag de la novia. Primera pregunta. Estoy muy hinchada. Vale, ya te vas a mejorar. ¿Cómo me escribirías en tres palabras? En tres palabras linda. No, no, la mierda. ¿La vamos a hacer en serio, entonces? O sea, linda. No, bueno. Tres palabras. Dale. Sabia. Sí. Ocurrente y buena. Debería. Porque está re buena. Dale. Divertida. Elocuente. Oh, me gusta elocuente. Y compañera. Oh, me voy a llorar. La persona a la que más admiro es... ¿A la que vos más admirás? Sí, sé. A Emma. No. ¿A tu mamá? Sí. ¿Y vos? A Milei. ¿Qué? A Milei. No sé quién es la persona que más admiro, ni yo lo sé. ¿Cuál es mi platillo favorito? ¿Tu platillo favorito es...? Es... Uy, pero lo cambiás todo el tiempo, boluda. Sí, es verdad, pero bueno, es re fácil. Bueno, el de ahora es el peruano. ¿Cuál? Me sale pistacho, no tiene nada que ver con el pistacho. Ceviche. Ceviche, eso. Pistacho. Siempre me lo olvido. ¿Ravioles? ¿Ravioles? Odio los ravioles. En general. Sí, como una comida que... ¿Cómo te gusta comer a vos? Comidas que no me gustan son los ravioles. Algo pasaba con los ravioles. No me acordaba si los amaban o se los odiaba. Si era bueno o malo. ¿El asado? Uh, qué rico el asado. Sí, vamos con el asado. Mi postre preferido. El tuyo, el de tu abuela, ese que es un asco. Da. Con todo respeto. ¿Tu postre preferido? Sí. ¿Es el...? ¿El de la misura? Sí. Ah, mirá. ¿Cuál es el lugar del mundo que más quiero conocer? ¿Que vos querés conocer? Japón. Sí. ¿Que yo quiero conocer? Dale. 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 París. Bien. ¿La tu refieres de París? París. ¿Mi película favorita? Oh, qué sé yo. Tiene la una más difícil del mundo, pero capaz que es la que se trata. Ay, gordi. No sé. The Shoshan Redemption. ¿Cuál es? Sabía. Y la mía es Nuevas, Moderna. Frozen. Frozen. Moana. Dale, boluda. Muchachos. No, mentira. No, no. Igual era muchachos porque lloré mucho, boluda. Dale. En serio. Muchachos. Está, entiendo, pero es tu favorita. No, no sé cuál es mi favorita. No sabía nada. Yo estoy moda, tipo, me quiero dormir. Me gusta mucho Turbo a mí. Son 100 preguntas. ¿100 preguntas? ¡Ah, la perga! Bueno, dale. Bueno, decime un número y yo voy a... Bueno, yo voy a 69, a ver. No, no, vamos a enorme. No, vamos a ser así. Si la hacemos rápido. No, son... Nada, rápido. 69. ¿Qué tan feliz soy actualmente en mi trabajo? ¿En tu trabajo? Sí. Y no sos un 10, porque no estabas subiendo videos. Es verdad, pero soy bastante feliz. Pero obvio, obvio, obvio. No sos un 5, sos mucho más que un 5. Para mí estás en un 8. 9, 9. 9, bien. O sea, 10 sería subiendo videos. 10 sería subiendo videos, bien. ¿Vos? Y vos un... Un 6. No, estoy mejor. ¿Mejor? Sí, estoy mejor. No, 7. No, 7. Es que eres esta relación sentimental con una canción. Izzy de Camina Cabello es muy linda. Siento que re somos nosotras. ¿No? Yo... Si te agarro con otro te mato de Cacho Castaña. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el emoji que más uso? Esa me gusta, pues es re pelotuda. ¿Vos? Usas muchos emojis vos. Igual no, no usas muchos emojis. Yo uso más. Es verdad, yo no uso emojis. Repete. Usar emojis. Dime algo en lo que consideras que soy muy creativa. ¿Sos creativa? En tus chistes. Totalmente. En lo más creativa que sos en tus chistes. Sí. Obvio. ¿Por qué? Sacás cosas que yo digo, ¿dónde se le ocurrió decir eso? Y eso es muy gracioso. Sí, sí, sí. Gracias, me gustó. ¿Y yo? ¿Vos? Bueno, bueno, bueno. No, vos sos muy creativa, tipo. ¿En qué, boludo? En tu forma de hablar. Arre. Impongo modas. Bueno, vamos a ver bien. Bueno, gente, gracias por ver el video de hoy. Nos vemos mañana. Les mando un beso grande. Suscríbanse. Acuérdense de suscribirse, amigos. Acuérdense de suscribirse. ¿O no? Suscríbanse. Denle like, hagan lo que quieran. Les mando un beso grande. Se me cuidan. Les mando un beso grande. Chau. Chau.